Lamentablemente tenemos una amenaza, tenemos un dolor en la provincia que es la inseguridad y hay que decirlo con todas las letras, el narcotráfico. Porque además de las grandes ciudades, que se vive más dramáticamente, hay que ver las noticias de Rosario de ayer y las de Santa Fe de anoche también, para ver lo que significa la violencia y el dolor que producen. Y ahí atrás están otras economías, que no son estas que queremos, sino que son las economías del delito, que son las mafias. Porque en Santa Fe no se han enfrentado las mafias, y es ese compromiso que asumimos, enfrentar el narcotráfico, enfrentar a las mafias, tomar todas las decisiones que hay que tomar en una provincia que tiene niveles de epidemia en violencia. Y lamentablemente eso ya no es solo en las grandes ciudades, también es en las ciudades intermedias, donde también hay robos, en tradera, y ocurre lamentablemente en los pequeños pueblos, donde antes se dejaba la puerta de la casa abierta, la llave del auto puesta, y la vereda con la bicicleta apoyada. Y bueno, eso lamentablemente no ocurre más. Y tenemos que recuperar el orden y la tranquilidad. Y hay que animarse a hablar de orden, de reexprimir el delito, hay que hacerlo con todas las letras, hay que tener mano firme contra el delito, hay que estar del lado de los que hacen las cosas bien. No puede ser que la cancha esté inclinada para el lado de los delincuentes, y que cuando hay un enfrentamiento los policías terminen en el banquillo de los acusados. Y simultáneamente hay que transformar a la policía en gente que no solo tenga el uniforme puesto, sino que esté del lado de los que hacen las cosas bien. Y los que no, sacarles el uniforme y ponerlos ahí sí frente a la justicia. Espero defender a los que nos cuidan. Y hay experiencias en el país, yo estuve con María Eugenia Vidal, esa se animó a enfrentar a las mafias, nos inspiramos en ese ejemplo, conversamos con ella. En Mendoza, el gobernador de Mendoza, tuvo una decisión que parece simple, pero que es en Santa Fe revolucionaria. Dos decisiones, una de esas, si te agarran con un arma, que no podés demostrar que sos tenedor legítimo, prisión preventiva. Primero, prisión preventiva, porque tenemos una situación de epidemia, como decíamos, de emergencia, de violencia y seguridad, entonces también decisiones excepcionales. Armas cargadas, no podés explicar, prisión preventiva. Incluso hasta las armas de juguete, que también pueden ser uso del miedo y de la angustia que tiene la gente, por lo menos arresto, tiene que ser una contradicción. Y la otra decisión es que en las prisiones los presos tengan estímulo para trabajar y para estudiar. Eso trae tranquilidad a las cárceles y los beneficios que se pueden obtener tienen que estar asociados a horas de trabajo. A diferencia de Santa Fe, que vemos con dolor que en las cárceles se están en la pelopincho manejando las bandas. El delito desde adentro de la cárcel parece que en realidad el servicio penitenciario está más que para controlar la disciplina, para cuidarlos. Esas son las cosas que hay que cambiar. Pero lamentablemente no es el único problema que tiene la provincia el tema de la inseguridad. Tenemos carencia de obras, especialmente de un plan hídrico, lo decía Jorge Lina. En Santa Fe hemos demostrado que se puede. Una ciudad que estaba en la tapa de los diarios porque se inundaba cuando caían dos gotas de lluvia. Hoy está mucho más preparada. Cayeron 200 milímetros y no tuvimos un solo evacuado. 200 milímetros en un día tuvimos inconvenientes, tuvimos problemas, pero ya no los de antes. ¿Por qué? Porque se hicieron las obras. Hicimos 45 kilómetros de desagüe. Algunos de esos anchos como este espacio. 45 kilómetros. Obras que no se ven, que son muy caras, que están enterradas, que a lo mejor no traen votos, pero que son las que hay que hacer. Y yo estoy seguro que además uno las sabe fijar. También la gente aposa, porque los santafesinos no somos tontos y nos damos cuenta que hay que reemplazar la emergencia agropecuaria por las obras. ¿Cuánto se pierde en la emergencia agropecuaria? ¿Por qué no ese dinero ponerlo para las obras? Claro, con eso tiene que haber un plan. Y en las ciudades no queremos más repartir colchones y aprender a los evacuados. Queremos que las familias puedan, aún en la lluvia y con los inconvenientes que traen, continuar con su vida sin mayores alteraciones y no perder todo como está ocurriendo. Así que esos son los ejes principales. Tenemos, por supuesto, muchas más ideas para conversar. Estamos dispuestos a diálogo con la prensa. Pero estamos convencidos de que todos estos problemas que comentábamos y estas posibilidades que tiene la provincia se van a llevar adelante si hay un equipo que tenga garra, que se anime, que tenga frescura, que no sean los que no resolvieron hasta ahora o los que dicen que con el apoyo de Cristina lo vamos a resolver. Nos parece que las otras opciones, el peronismo apoyado por Cristina y el socialismo que lleva 12 años de gobierno y muchos de estos problemas se han incrementado y se han agravado durante su periodo, no son los que van a llevarnos a esa provincia que podemos ser. Y nosotros como generación, como equipo, somos además un equipo, cada uno tiene su tarea, pero conformamos un equipo, nos sentimos preparados para ese desafío extraordinario que tenemos los santafesinos, que es vivir mejor en esta provincia que tienen todas las condiciones para ser. ¡Gracias! ¡Gracias!